bueno ahora vamos a probar la m04 bus vivanda 146 430 vamos a llamar a alejandro ale estás por acá hernán de vuelta 7 cotel romeo estoy tirándote en alta 25 vatios que se lee estoy tirando con la viva anda con la viva anda en alta 25 vatios que se lee almagro para lanús r 4 lima bus que 4 delta alfa eco alejandro por lanús esta lima union 7 cotel romeo barralfa hernán por almagro probando la m04 vivanda la bus me pude mandar una foto es más práctico no la conozco 9 más 60 9 más 60 hernán por acá con los 25 probamos un menos a ver cómo te recibo pero con el escala te recibía 9 más 60 por lanús 7 cotel romeo barralfa el 4 delta alfa eco bueno ahí te estoy tirando en baja 5 vatios estoy haciendo los vídeos de las tres bases ahora voy a dejar abajo los links y si no las encuentran en comunicaciones.capicom.com.ar o googlean lima unión 7 cotel romeo en la página de facebook que están ahí los equipos ahora voy a colgar estos vídeos que estoy haciendo amablemente con vos con tu ayuda ahí estoy en baja ahí pase a media y en alta fue el primer cambio decime cómo me estás escuchando y te estoy tirando con un poquito más de 15 vatios pues él es puede ser el total de los 7 eco hotel romeo barralfa y la W4 delta alfa eco armado de la capital federal ahí la di vuelta en baja cuando tiras 5 es 5,7 y con algo de lluvia muy poquito ya cuando estuviste en media es 9 y ya cuando pones 25 vatios ya llegas a 9 más 60 que es lo que marca la escala de las 7,32 con este lado así que nada estupendo estupendo buscaré los vídeos por ahí dale ningún problema estamos propagando la mía también que en youtube con la licencia mía van a encontrar varios contactos en DX icon en dos metros ¿cuál será esto? listo amigo eh dispone o no sé si quieres probar algo más adelante demasiado gracias ¿tenes Bchef? eh uh perdón ahí si si estoy dime freguencia decime una 435 derecho 435 500 por la duda voy para 435 500 vamos vamos a ver si estás por acá no tengo ajustada la antena acá me está tirando 20 vatios a ver si estás por acá Ale llegaste llegaste Ale ponemos en baja a ver Ale ahí 5 vatios un piquito de más recién ahora 5 media nos vamos a la miércoles media eh está en media eh está en media bueno ahí está ahora sí mirá más de 30 vatios ahí en 435 500 ¿cómo me estás escuchando? esto va eh como si tuvieras la móvil de 9 a 9 de 9 a 960 de 9 a 960 de 9 a 960 en ese poquito cambio cuando el modelo esté en alta ¿será el viento que está moviendo la antena? medio raro tendría que marcar una portadora fija acá ahí está ahí quedó fija la portadora tenía tenía ¿cómo es? algo mal acá ahí toqué el el ruímetro y se acomodó eh ahí me está tirando la la potencia que es pues Ale ahí estoy en baja media alta casi 30 vatios eh en alta tengo casi 30 vatios tengo 30 vatios clavadito ahí pues Ale 4 dae 7 contra el romeo barra alfa por Almagro bueno premio partista pero 7 contra el romeo barra alfa muro LW 4 delta de Alfa eco son las mismas señores que en B eh son las mismas 5 5 5 5 7 en baja cuando ponés media es 9 eh un S9 5-9 sería y en alta es 9 5-9 más 60 en alta la misma señores que me da en en como es en VHF que que antenas vi van a tener puesta man rinde muy bien viste una colineal eh una colineal de VIU de 2 metros 40 que modelo es que marca después te lo paso porque la verdad no me lo acuerdo mirá que ahora estoy con un ROE de casi 2 eh estoy con casi 2 de ROE eh pero bueno está rindiendo bien igual si 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 yo estoy con la 510 yo estoy con la 510 la viamos con 510 querés una prueba más abajo prueba en baja y tirate no se a 432 ahí volví que hice macana pará ahí estoy en 435 500 seguís por acá en baja si si estoy acá 435 500 en baja vamos a 432 500 te parece si me tomaste si bueno estás por acá hola 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 ahí estoy mejor paradito con la antena eh estoy casi con 10 vatios bueno si te encuentro el romeo barra alfa LW4 del tal falco ahí se ve que está rindiendo un poco mejor ¿no? ahí está rindiendo un poco mejor si estás en baja tenés mejor señal tenés casi casi 9 si me rinde más la antena está en 433 pues L por eso te decía está en 433 la antena eh bueno Ale te agradezco se me va a hacer muy largo el video y ya con estos reportes es más que suficiente te agradezco mucho eh 4 Lima Whisky 4 Delta Alfa Eco Alejandro por Lanús esta es Lima Unión 7 Cota Romeo barra Alfa por Almagro cuésele si chernán el avance grande si no nos escuchamos que la pases bien hasta cualquier momento cuídate dale dale felicidades feliz año nuevo chau chau gracias por la pruebita Lima Unión 7 Cota Romeo barra Alfa acuérdate cota Romeo barra Alfa